El Poder Ejecutivo acordó este miércoles en Consejo de Gobierno Extraordinario suspender a tres directivos del Banco Popular por no acatar el decreto emitido por el gobierno el pasado 30 de mayo para que todos los gerentes de los bancos estatales deben un salario con un tope de 9.5 millones de colones y no superior a este monto. El presidente de la República, Carlos Alvarado, decidió hacer el llamado urgente para definir este tema pues este martes Marvin Rodríguez, nombrado como nuevo gerente del Banco Popular, aseguró en varios medios de comunicación que él seguirá ganando 16 millones de colones dado que su nombramiento en este puesto se hizo antes de que el gobierno emitiera el decreto y no lo incluía. No obstante eso, después de adoptada esta directriz, particularmente en el Banco Popular, se procedió con el nombramiento de un subdirector manteniendo la escala salarial que ya el banco venía utilizando a partir de un nombramiento que se hizo raudamente del gerente con un salario en el banco de los trabajadores y las trabajadoras que no obstante es el más alto de toda la escala salarial de 17 millones de colones. La directriz iba encausada y está encausada para ser respetada y para moderar dichos salarios. El Banco Popular y Desarrollo Comunal es un ente público no estatal, pese a que es no estatal, es decir, no forma parte del Estado como tal, tiene un carácter público y en esa condición está sujeto también, como todos los demás entes públicos, administración central y administración descentralizada, a la dirección administrativa por parte del Poder Ejecutivo. El procedimiento administrativo con medida cautelar de suspensión es contra los directores Lorena Altamirano, Paola Chavarría y Juan Carlos Zúñiga, que son los representantes del Poder Ejecutivo. Las únicas personas que el Poder Ejecutivo está capacitado para suspender son sus tres representantes ante la Junta Directiva. Hay otros cuatro representantes que son electos por la Asamblea Nacional de Trabajadores, frente a los cuales el Poder Ejecutivo no tiene esa competencia. La decisión de recortar el salario de los gerentes bancarios a 9.5 millones de colones obedece a las medidas del gobierno para la contención del gasto público y la reducción del déficit. El presidente Carlos Alvarado aseguró que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular deberá analizar el caso de Rodríguez por desobediencia. Según informó Casa Presidencial, el salario de Rodríguez por 12.600.000 colones se hizo sin considerar la adecuación salarial instruida por la directriz. El nombramiento de Rodríguez se hizo el 24 de mayo, seis días antes de la directriz del gobierno.